Elecciones en Bogotá, Galán Liera y Oviedo es segundo, revela encuestas de RCN y GAT3. La nueva medición se hizo en cinco municipios de Colombia. Gustavo Bolívar ocupa el tercer puesto. Esta semana se conoció una nueva encuesta sobre la favorabilidad de los candidatos a la alcaldía de Bogotá. La medición fue contratada por Noticias RCN y la consultora GAT3 y muestra la percepción electoral que tienen los colombianos sobre los candidatos para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre en cinco ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Según el tracking RCN, en el caso de la capital del país y las elecciones fuera mañana, el candidato del nuevo liberalismo Carlos Fernando Galán sería el primer candidato en pasar a la segunda vuelta del alcalde de Bogotá con un 32,4% de favorabilidad. El segundo lugar, quien sería el contender, en la segunda vuelta lo ocuparía el candidato Juan Daniel Oviedo con un 20,1%, seguido por Gustavo Bolívar con un 18,2%, Rorigo Lara con 8,8%, Diego Bonano con 8,5% y Jorge Enrique Robledo con un 3,6%. El general retirado Jorge Luis Vargas obtuvo el 1,7%, Rafael Alfonso Quintero el 1,7%, Nicolás Ramos el 0,7% y el botón blanco obtendría el 4,3%. ¿Qué pasaría en una hipotética segunda vuelta? La encuesta les preguntó a los ciudadanos sobre quién creen que serían los candidatos que pasarían a una eventual segunda vuelta. Los resultados fueron los siguientes, Carlos Fernando Galán 33,7%, Juan Daniel Oviedo 16,7%, Gustavo Bolívar 15,8%, Rodrigo Lara 14,2%, Jorge Enrique Robledo 8,6%, Diego Bolano 7,4%, Jorge Luis Vargas 2,4%, Nicolás Ramos 2,4% y Rafael Quintero 1,2%. Sobre una posible segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Gustavo Bolívar, los encuestados respondieron mayoritariamente por el candidato del nuevo liberalismo con un 53,1% y por el candidato del pacto histórico 19%. Era otro escenario en una hipotética segunda vuelta entre Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, Galán seguiría siendo elegido de forma mayoritaria con el 55,3%, mientras que Oviedo tendría 17,1% en los votos.